Hola, soy Fernando Berberian, me dedico a lo que es técnica, sonido, iluminación, imagen. Bueno, acabamos de inaugurar nuestras oficinas, muy orgullosos, después de 30 años. Nuestras oficinas se encuentran en nuestros mismos depósitos y bueno, la verdad que orgulloso por estos 30 años, de mucho trabajo y bueno, con un futuro promisorio de acá en más. Así que bueno, muchas gracias.